Estamos de regreso con los intensos disturbios que se desataron en Brasil después de que el equipo Santos de Sao Paulo bajó a la segunda división por primera vez en 111 años de historia. Esto luego de perder 2 a 1 con fortaleza. Los fanáticos del equipo del que salieron Pelé y Neymar estallaron en furia, lanzaron objetos al campo de juego e incendiaron varios vehículos, incluyendo el de un futbolista colombiano. Véalo aquí. Simplemente no aceptan que el equipo haya sido relegado al Grupo B.